Julián. Ya falta poco para que lleguen. Va a estar todo bien, que sea tranquila. Está hermosa. Usted está bondoso. Sobrino, ¿ya llegaron? ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Bienvenido. Qué simpático lo que te pusiste, Julia. Bernarda, para usted sí que no pasan los años. Oh, gracias. ¿Qué tal, Antonio? Hola. Qué orgullo tendría tu padre de verte tan crecido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo andas? Bien, bien. Le quiero presentar a Julián Monterrey, mi mano derecha. Mucho gusto. Escuché hablar mucho de usted, pero nunca pensé que iba a ser tan bonita. Muchas gracias. Nos preguntábamos con mis socios con qué nos irían a sorprender esta noche los Villalba. Bueno, un poquito queríamos contarles las propuestas nuevas que tenemos para esta nueva etapa que pensamos de la Intendencia, ¿no? Me parece bien, pero preferiríamos hablar de eso en la cena. Sí. Quiero decir, siguen teniendo todavía a la misma cocinera de siempre, ¿no? Sí, Esther. Señores, la mesa está servida. Estamos muy contentos. La verdad que quiero que se sientan cómodos. Sí, sí, nosotros también. Muy agradecidos. Pero por supuesto que no están cómodos. Si cocina Esther, imaginate, están chochos. Bien, gracias. Bueno, los señores van a comer cazuela de riñones al verdeo como entrada. Desde el plato principal hay un lomo con salsa de vinagre, con puré de manzana o de calabaza, según prefieran. Puedo entrarle cuando quiera. Gracias.